Muy buenas a todos Bueno, a ver, objetivo de hoy Necesito conseguir Un amuleto Nivel 8 Así que Vamos a ir aquí mismo Necesito sacarlo porque es un montón de vida más A ver, tendría que limpiar el mapa entero 7, 8, 9 y 10 Vale Vemos todos Y esto por aquí Y esto por aquí Vale Ah, pilla los cofres Por si acaso de algún legendario o algo Un cinturón por aquí Ese lo habíamos abierto El tonto está esperando a la hora de su muerte 7, 7, 7, 7 y 7 7, 7, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 1 4, 2, 1 6, 5, 6, 7, 9, 10 6, 5, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video. 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 Vale, ahora sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Bim, 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 b Número 6. y de 7 ahora un bichillo ahí y luego estando verde me cago en Lost nada por ahí tampoco se ha bubeado ahí me he quedado muerto con la red a ver pim, 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 pim se ve a ver si va a acabar los cojones cuánta lanza tengo 48 48 48 40 45 45 45 46 48 ¡Gracias! 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 Toma muerto de vivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, mierda, rey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y murió Nivel 6, nivel 6, nivel 7 7, 7 Pues nada, a base de que no hay suerte Vamos a probar otra vez Yo creo que no llevo gafas, ni buffo de velocidad, ni nada No entiendo No entiendo Joder, la vida está más que muerta Ahí, gilipollas Bien, vale Bueno, eso por ahí Ok Por todo Opre, ese no No, ese tampoco Qué maleta perdía, macho No, ese no Esto por ahí Esto por ahí Esto por ahí Apoyo la piedra Vale, todo esto por aquí Vamos aquí O dentro del medio Vale Vale Boa, beca ¡Gracias! Bueno, mapa limpio Cogemos el bufo ¡Pim, pim, 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 pim! A ver dónde está El centro Aunque no sepa que lo mire Se estoy limpiando el mamantero Usted, que red de mierda Que gilipollas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Sabe cuántos son? De 40, vale Me digo por eso Nivel 7, nada ¡Vamos allá! 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 J 19 no me vale 1-2-1-2 y de nivel 8 no hay nada tampoco continuamos joder, que no me va a salir ninguno nada, no sale nada, todo basura uy, un 11 mío bueno cinturón de nivel 11 es lo único que hemos sacado vamos a sacar cinturones ya con este me parece que los tenemos todos cinco que son un pa uno de tres a dos de tres me sobran cinturones al final un 11,5 un 11,4 un 11,4 un 11,5 un 11,7 ese lo podría hasta tirar cuando me falta uno o sea, lo voy a intentar un chorreo a ver si sale a ver, para uno de tres para dos de tres sí me sobraría 11,8 11,5 11,4 11 deshacer y me quedan dos vale son los más altos nada deshacer no tenía ninguno aquí, no no por aquí tengo uno y por aquí tengo otro nada nada uno por aquí y ninguno más por nada, quitar todo y guardo esos dos que con esos dos ya tendría para hacerme el de cuatro donde estaban aquí este y este vale y podría probar a ver que me faltaría combinar cabezas también que me estoy quedando sin oro me estoy quedando más pelado 2, 3, 4 vale tengo para dos combinaciones pero pelado pelado nada nada esta y esta combinar nada esta y no tengo ninguna más no vale no tengo ninguna más por lo tanto esta por aquí y esta por aquí el anillo es de 21 y este de 22 es que me duele combinarlo así y bueno ya los tengo prefiero buscar el 22 vale pues nada todo eso para vender ¿dónde está el perro? no ¿ves? yo sabía que tenía me faltan algo los guantes bueno bueno guantes tengo uno con dos me faltaría otro botas falso que desde el momento las que tengo son bajitas vaya que hay un montón de guantes bien esto 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 y esto y nada y aquí hay unos con tres cuatro cinco seis siete me faltaría uno bueno ahí va puedo vender uno más esto mismo y a ver si salen están a ver lo voy a poner la última o si no ¿dónde están los guantes? tres a ver he perdido dos guantes de once no me jodas que los he vendido sin querer pues va a ser que sí madre mía que gilipollas he perdido dos guantes de once bueno que lo he combinado ya cojones 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 cago en la puta no me acordaba uff vale vale mejor más tranquilo y si ese con este y con este vale se me sale de cuatro mejor dámelo dámelo todo nena para mierda mierda quita otra otra mierda que susto con los guantes macho hay habrá también este y este ya que estoy madre mía madre mía qué desastre pues nada no hay suerte pues bueno entenderemos eso esto fuera y esto fuera pues nada la voy a dejar un rato estoy ya aburrido ya y no me suelta nada así que os venga nos vemos luego hasta luego